Hoy se estrena Mentiras inteligentes, una obra de teatro protagonizada por María Luisa Merlo que supone su vuelta a uno de los escenarios más especiales para ella, el Teatro Maravillas. Con 81 años, una de las grandes damas de la interpretación de nuestro país sorprende con esta disparatada comedia. Su hijo Luis Merlo no ha querido perderse el regreso de su madre a las tablas del Teatro Maravillas, un lugar muy especial porque ahora pertenece a la familia. Y fui la primera de la familia que actuó en el teatro de mis hijos. ¿Debe ser una mentira inteligente? Desde luego que sí, y aquí sabremos por qué, a través de una historia de amor y matrimonios en el que se desencadena el caos. El hijo plantea un problema en un momento y entonces la madre cuando se entera del problema, le cuesta enterarse porque el personaje de mi marido, que lo hace Juan Jesús Cisneros, es el que está compinchado con su hijo. Estoy enamorado de otra persona. Un montaje cargado de secretos y confesiones, pero que también deja lugar para la reconciliación. En la familia es donde se esconden todos los secretos. Hay mucha tolerancia, hay mucho perdón. Una comedia elegante y de fino humor. Es ese tipo de alta comedia que a mí me gusta hacer, que es que haces reír por la situación, no porque hagas el tonto. Mentiras inteligentes solo durante seis semanas en el Teatro Maravillas. No había forma de... ... ... ...